El programa de Tenerife El programa de Tenerife El programa de Tenerife El programa de Tenerife En 1968 En El Dorado había solo 3 abogados establecidos Doctor Rímeres, Doctor Rodríguez Larche Y Doctor Novak Y solían venir de posadas Dos o tres abogados más, ¿no es cierto? El Doctor Friaza, el Doctor Quela De Iguazú venía el Doctor Valle Ruidía Pero era un foro Muy reducido En ese tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué se hacía en esa época? ¿Cuáles eran los litigios que había? ¿En qué consistía el trabajo? Había un solo juzgado De foro universal, ¿no es cierto? Un juez era Juez penal, laboral Civil y comercial, de familia De menores ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y Lo más común eran los cobros de peso Sucesiones Algunos accidentes de tránsito Algunas cuestiones de familia Pero nada más que eso Era muy Digamos así No era un Un foro muy complicado ¿No es cierto? Con un foro tan pequeño Como Colegas Seguramente Habitualmente se cruzaban los mismos Era una cuestión lógica Como contraparte ¿Cierto? Era todo Siempre era lo mismo Lo que estábamos En los pleitos ¿No es cierto? Este Era el Archer El Archer y Rimmel Que estaban juntos ¿Cierto? Contra nosotros O Nova ¿No es cierto? Era así muy ¿Y quién fue de esos De los primeros que estuvo acá? ¿Rimmel puede ser o no? ¿O Rimmel habrá sido O Rimmel es de acá? Sí Era de acá ¿Cierto? Sí Larcher vino de Córdoba Sí Yo soy santafesino Y Pablo Pablo Nova es de acá De acá también De acá Este ¿Y entre Nova y Rimmel Probablemente haya sido De los primeros Y puede ser No Tiene que haber Antes de ellos Tiene que haber Venido algún otro Abogado ¿No es cierto? Que yo ya ¿Y juez? ¿Recordás El juez Cuando yo vine En el año 68 Era juez El doctor Salomoni Ajá ¿No es cierto? Después cuando Renunció el doctor Salomoni Si mal no recuerdo Asumió el doctor Swassenberg Ajá Que ahí Fue Nombrado Juez El doctor Carballo Ajá Fue nombrado juez Él ya era fiscal Acá en el Dorado Y al crearse el juzgado Fue nombrado el juez ¿No es cierto? Y Después cuando Renunció el doctor Carballo Ya no recuerdo Quien lo reemplazó Después vino En la década del 70 Vino Negrocheme Ajá Fue un tiempo También Juez de Civil, Comercial y Laboral ¿Dónde estaba el juzgado En esa época? Físicamente ¿Dónde estaba? Siempre estuvieron acá En el kilómetro 9 Ahí En ese inmueble Que es del Poder Judicial Que es del Poder Judicial Y ahí funcionaba Ahí funcionaba Sí Probablemente hasta sea El mismo edificio Ese que está en el Sí En el En el edificio Que está Frente Al registro de la persona Ahí funcionaba Es juzgado penal Ajá Y en la esquina Eh Sobre Cuyo Y Y Avenida Paraguay Ajá Es juzgado civil Y comercial Ah, no Bueno, yo vine Prácticamente Recién recibido ¿No es cierto? Estuve trabajando En el Banco Nación En la Casa Central Mientras Estaba estudiando Estaba en el área legal Y Y Y después Renuncié al Banco Nación Y Entré a trabajar En un estudio jurídico Como pinche ¿No es cierto? Y ahí aprendí La práctica De la profesión ¿No es cierto? Durante dos años Estuve haciendo Este Los Los juzgados ¿No es cierto? Capital Federal La Plata San Isidro San Martín San Fernando Y bueno Después Cuando hice Toda esa experiencia Este Se me presentó La oportunidad De venir acá A El Dorado Y me avive ¿No es cierto? Y ahí llegaste Solo Empezando a trabajar Solo Abriste un estudio Con alguien ¿Cómo fue eso? No, no Empecé a trabajar Con el doctor Friaza Ajá Que tenía su estudio Junto con la Escribanía Badraco Ahí en En La calle Martín Fierro Y En Córdoba No, Córdoba no Ahí en Bikina América entonces América Claro América ¿No es cierto? Este Ahí trabajé unos meses Con él Y después me nombraron Defensor Oficial Este Y estuve Como Defensor Oficial Unos 6 o 7 meses Poco tiempo Poco tiempo Poco tiempo No era lo mío ¿Viste? No No me Atraía La función judicial Y volvía Al ejercicio De la aprobación ¿No es cierto? Y bueno Ese es un dato En cierta medida Interesante Porque hay de los que nombrábamos recién El Negro Cheme Que fue Defensor y Juez Creo que Fue Defensor y Juez Carvallo Lo mismo Lo mismo En tu caso Que estuvo Oficial O sea No Ese paso Por la justicia Digámoslo Es que los Los entusiasmó Conseguir la carrera judicial Se ve que era un dato Que antes No se tenía muy en cuenta Que era No había una cuestión económica También que no era muy importante Los sueldos no eran malos Eran buenos sueldos Pero Viste Uno Busca Hacer lo que le gusta A uno ¿No es cierto? Y a mí me gustaba el ejercicio De la profesión ¿No es cierto? Trabajar en forma independiente No depender de De horarios Ni de nada ¿No es cierto? Además En esa época ¿No es cierto? Ejercí la docencia También Ajá También Durante 30 años ¿No es cierto? Di clases En el colegio San José En esa época ¿No es cierto? Los profesionales Eran los que Editábamos clases En En la escuela secundaria Porque todavía No había Docente Docente Titulado Dice Recién empezaron a venir Cuando se creó El instituto Montoya En Posada Y empezaron a venir Este Este Profesores con títulos ¿No es cierto? Pero mientras tanto Los profesionales Éramos los que Dábamos acá Los abogados Dábamos historia Instrucción cívica Educación democrática ¿No es cierto? Los Desembarco De más gente ¿Recordás esa época Cuando fue Sí Donde ya Después que vine yo ¿No es cierto? Vino El primero que llegó Creo fue Que negro Chema ¿No es cierto? Que también se instaló Con su estudio Este Después vinieron Los Los esposos Piegas Los esposos Escalada Este Y después Fuen Fuen llegando Muchos más Muchos más ¿No es cierto? Hasta hoy día Ya no sé No perdí la cuenta De cuántos abogados Hay en el corazón Pero creo que hay más de 200 Así es Así es Hay más de 200 Hay más de 200 Es muy importante Sí Y de los viejos Son los que damos En el ejercicio De la profesión No Aquí yo ¿No es cierto? Todavía De los primeros De los primeros Que estamos activos ¿No es cierto? Activos En mi caso A media marcha ¿No es cierto? Porque ya Fui delegando Este Las tareas De mi estudio Y Y conservo Mis clientes De hace Muchos años ¿No es cierto? Que los sigo Atendiendo yo Personalmente ¿No es cierto? Tengo clientes De hace 30 40 años ¿No es cierto? Ahora son Mis clientes Los hijos De mi antiguo Claro De mis primeros Clientes ¿Viste? ¿Y te imaginás Ese momento Del De ser Efectivamente Y totalmente Pasivo ¿No? ¿Qué hay que hacer De dejar O qué ¿Cómo es? No 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 Viste Yo Simplemente Sigo viniendo Diariamente Al estudio Tengo Mi asunto Que llevo yo Particularmente ¿No es cierto? Este No sé Sería Todavía me siento bien ¿No es cierto? Y con suficiente fuerza Y ganas Como para seguir Este Ocupándome De Los asuntos Sobre todo ya Selecciono Selecciono Los asuntos Y Me hago cargo De los que a mí me gustan ¿No es cierto? Y hay Seguramente Una Hablando de gusto Justamente Una pasión Por el propio ejercicio De la profesión Es cierto Que no No necesariamente El objetivo Es Y seguramente Luego después De un tiempo Una trayectoria Tan importante Y tan extensa Hay muchas cosas Que se hacen Por gusto Y por Por querer Por querer Hacer algo bien A mí me gusta Mi trabajo ¿No es cierto? Eso es fundamental Seguramente Y me costaría mucho Dejarlo ¿No es cierto? Es decir Me siento bien Trabajando ¿No es cierto? ¿Tenés algún Recuerdo De algo en especial De un De un caso O una situación Que te haya Como Llenado De Justamente Ese gusto Esa pasión Que generalmente Puede no tener que ver Ni siquiera con lo económico ¿No es así? Una cosa que Que dije Esto Esto Lo hice Muy bien Se ve bien O fue un Un buen acto Una cosa así ¿No sabes que Viste esta profesión Se gana y se pierde ¿No es cierto? Este Da mucha satisfacción Obviamente Ganar un juicio También También se pierden Este No se ganan todos ¿No es cierto? Hay que acostumbrarse A las dos cosas Hay que decirle A los chicos Nuevos que comienzan Que es así ¿Cierto? Claro No es que uno Uno Abre su estudio Presenta la demanda Y todo camina Como Sobrecarriles ¿No? También hay frustraciones Dicen que hay que olvidar Tan pronto Las historias Como las Como las derrotas Para poder continuar Y en esa línea Siempre está La cuestión De la relación Entre abogados Con los colegas Que Justamente Como representamos Intereses Distintos Contrapuestos Suele haber Enfrentamientos Digamos Que a veces A veces Van un poco Más allá De lo De lo que corresponde Digamos ¿Cómo se maneja Esa situación Ya con Madurez Para tratar De que Termine una audiencia Y uno vuelva a estar Con quien en definitiva Se ve todos los días Y trabaja Y que es La verdad que Yo O si recordás En especial Alguna cosa Así No No Molesta La verdad que Siempre nos hemos Llamado muy bien De todos los colegas Acá ¿No es cierto? Por más que Cada uno Defendía Este Con uñas y dientes Los intereses De sus clientes ¿No es cierto? Pero una cosa Era El juicio Y otra cosa Era fuera ¿No es cierto? Lo personal ¿No? Lo personal No, no Entre nosotros Nunca hubo conflicto Por lo menos Yo en lo personal Nunca tuve ningún Conflicto con nadie ¿No es cierto? Incluso Con otros Con otros colegas Pero inclusive También En un ámbito Como el nuestro Que sigue siendo Pequeño Una ciudad Pequeña Uno hasta tiene Relaciones con los Propios funcionarios Judiciales Es normal Que uno tenga Hasta Amigos Parientos Y si no Se encuentran Habitualmente Es una diferencia Con otros lugares Donde Nadie Se conoce Digamos ¿Cómo se maneja Esa relación También De frecuencia Con alguien Con que También uno enfrenta Por supuesto En términos Del ejercicio De la profesión Enfrenta A los funcionarios Tiene Que pelear Y uno trata De mantener Cierta distancia ¿No es cierto? No ponerlo En compromiso ¿No es cierto? Siempre guardando La distancia Entre el funcionario El juez Y el abogado Es una cuestión De respeto En definitiva Sí De respetar La función Claro De respetar La función De cada uno De no pedir Algo Inapropiado Exactamente A pesar de tener Confianza Que es justamente Donde más Se ve Por fuera Uno puede tener Una Hasta ser amigo ¿No es cierto? Pero Una cosa Es el ámbito De los tribunales Y otra cosa Es afuera ¿No es cierto? Bien Este No hay eso Contubernio Entre abogados Por lo menos Acá en el Dorado ¿No es cierto? Que los Dorado de la justicia Nunca Funcionó bien Digamos así ¿No es cierto? Este Era muy frecuente La vacante En los juzgados ¿No es cierto? Entonces Este Las causas Se Se atrasaban Se demoraban mucho ¿No es cierto? Porque venía un juez Estaba un tiempo Renunciaba Y hasta que nombraban otro ¿No es cierto? Yo recuerdo Que hasta secretarías Había Cuando vine Había secretarías Que estuvieron vacantes Años ¿No? Cosa improbable Hoy Digamos Hoy Evidentemente Todo ha cambiado ¿No es cierto? En el Dorado Hoy hay No sé Hay cinco O seis juzgados ¿No es más? ¿No es cierto? Este Antes Era todo muy familiar Los empleados judiciales ¿Qué se yo? Eran Veinte A los sumos ¿No es cierto? El día del abogado Estaban invitados Todos Estaban todos juntos Ajá Ajá Los abogados Los empleados De los juzgados Los martilleros ¿No es cierto? Todos participaban De los festejos Del día del abogado ¿No es cierto? En tu caso Además Aprovecho para decirlo Santiago Que sé que sos Uno de los Colegas Que tiene La ética Como una Bandera Digamos En el ejercicio De la profesión ¿Cómo ves Ese aspecto Específico Del ejercicio De la ética? O sea ¿Qué diferencia hay Con el grande? ¿Cómo ves A los operadores Digamos Del derecho? Y actualmente ¿No es cierto? En ese aspecto Las cosas Han cambiado ¿No es cierto? Ahora Vimos el Diario El territorio Del último domingo Y El tema De los Abogados Carancho ¿No es cierto? Esas organizaciones Mafiosas ¿No es cierto? De que Se dedican A los juicios De De daños Y perjuicios Por accidentes De tránsito O accidentes Laborales Que son Todas Prácticamente Son organizaciones Delictivas ¿No es cierto? En el caso Que salió En el diario El domingo Es En Oberá Pero acá Todos sabemos Los abogados Que acá también Existe eso ¿No es cierto? Eso En otros En otros tiempos No existía ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué se te ocurre Que puede ser El motivo La causa Que es que Digo Viste que La 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 ética Y la moral Ha sido dejado Un poquito De lado ¿No es cierto? Acá Lo que parece Lo único Que interesa Pareciera Que fuera Lo material Lo económico ¿No es cierto? Este Y el ejercicio De la profesión De la De la Abogacía Tiene que Tiene que ser Un Un Modo de vida ¿No es cierto? De ganarse la vida Pero no para enriquecerse ¿Eh? Si uno ejerce Honestamente La profesión Muy difícilmente Se enriquezca ¿No es cierto? Va a vivir bien Va a tener un buen pasar ¿No es cierto? Pero hacerse rico Con la profesión Siempre que uno Se conduzca Dentro de ciertos Principios Es muy difícil ¿No es cierto? Sobre todo En un ambiente Como nuestro ¿No es cierto? En las grandes ciudades Obviamente Que hay Abogados De Alto nivel ¿No es cierto? Que eso obviamente Son abogados Que Que cobran Muy bien Y Que se han enriquecido Con la profesión ¿No es cierto? Pero acá En nuestro Ambiente local Eso no Es muy difícil ¿No? Se percibe Entonces como una búsqueda Vos notas Como una búsqueda Más Desesperada Por decirlo de alguna manera Por lo económico Por el Progreso Por la Lo que yo considero ¿No es cierto? Que en nuestra época Cuando yo empecé Era mucho más fácil ¿No es cierto? Iniciarse en el ejercicio De la profesión ¿No es cierto? Uno que era muy poco Y en aquella época El Dorado Era una ciudad pujante ¿No es cierto? Era Este Realmente El El título De capital del trabajo Estaba bien puesto En el Dorado ¿No es cierto? Este Y hoy debe ser mucho más difícil Y hoy debe ser mucho más difícil Para un joven Colegal ¿No es cierto? El Dorado fue perdiendo Fue perdiendo ese Ese vigor que tenía ¿No es cierto? Y hoy económicamente Hay otra Oberá Alén Puerto Rico Nos están pasando por arriba ¿No es cierto? No hemos No hemos quedado En vez de avanzar Hemos retrocedido ¿No es cierto? Y eso se ve también En el ejercicio De la profesión En el ejercicio Muchachos jóvenes Que recién se reciben Tienen mucho más Dificultades En En consolidarse ¿No es cierto? En la profesión Les cuesta mucho más Este Aparte Esta es una opinión personal No sé si me equivoco Este La formación Que traen Los nuevos Abogados Este Da Da que Pensar que no vienen Bien formados ¿No es cierto? ¿Eh? Este Uno ve a los muchachos Este Les cuesta mucho más Arrancarnos ¿Cierto? Este Aparte La mayoría Quiere largarse Solo Y Para mí Es importante O fue importante Pues en mi caso Empezar a trabajar Junto con otro abogado Que a uno Más o menos Lo vaya guiando Lo vaya orientando Le vaya enseñando Le vaya corrigiendo Los errores ¿No es cierto? Entonces uno En la práctica Va mejorando ¿No es cierto? Y se va consolidando En definitiva Reconocer que uno Cuando sale de la universidad O cuando empieza a trabajar Tiene una formación Habilitante Digamos De la facultad Y no tiene ni idea De lo que es La práctica De la profesión ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto?